Manuel, Manuel, yo toro la puerta entera, que no la cierre porque si no lo voy a hacer ruido. No hay nada más, ¿no? Bueno, vamos. Buenas tardes. Vamos al comienzo a la tertulia de hoy, que es la presentación de programas electorales en materia de infraestructuras. En primer lugar, hay que agradecer a todos los ponentes su asistencia a este acto, que ya resulta tradicional en las actividades que suele hacer este colegio cada vez que se acercan convocatorias electorales. Siempre hemos tenido la presencia de personalidades especializadas en cada una de las temáticas que aquí planteamos y hoy no podría ser menos. Por lo tanto, en nombre del colegio agradezco a los tres ponentes su asistencia aquí y que, de algunos días, no es la primera vez que viene. Bueno, vamos a dar la palabra en el mismo orden en que está puesto en el cartel. Primero va el señor Alberto Camarero, de UPyD, el señor Andrés Ayala, del PP, y el señor, posteriormente Rafael Simancar, del PSOE. Las infraestructuras, como resulta muy evidente para este colegio, son importantísimas por lo que supone de una incidencia en el terreno y que, por lo tanto, el conocimiento del terreno, que es lo que básicamente hacen los geólogos, es fundamental para que esa infraestructura esté bien asentada y esté bien desarrollada. Todos sabemos que a veces no siempre se cumple esa circunstancia, por lo tanto, nuestra insistencia siempre en que el conocimiento geológico es la base de una buena infraestructura casi siempre. Pero esto no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir los ponentes aquí y asistentes y, posteriormente, habrá un pequeño debate sobre los temas con todas las preguntas que ustedes quieran hacer. En el programa, no figura, pero es tradición también, que cuando en este colegio recibimos a los, digamos, portavoces de estos aspectos, el presidente del colegio, el señor Luis Suárez, haga una mínima introducción sobre esta temática para, posteriormente, dar la palabra a Alberto Camarero que le dé, posteriormente, su currículum, una vez que el señor presidente del colegio termine su introducción. Señor Suárez. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches a todos. Ya es tradicional que el colegio de geólogos organice, cuando hay elecciones autonómicas, municipales o generales, pues, mesas de temática relacionada con la geología, como son las infraestructuras o el medio ambiente, y este año, pues, como no iba a ser menos, lo hemos realizado. Para ello, en el mes de abril, la Junta de Gobierno nombró una comisión ad hoc para hacer un documento base sobre las propuestas que el colegio de geólogos debería hacer a los partidos políticos para la campaña electoral. Este documento fue aprobado por la Junta de Gobierno y estuvo durante un mes en fase de encuesta en nuestro boletín en la web del Colegio de Geólogos y enviado por el boletín Planeta Tierra, en la cual todos los geólogos y ciudadanos en general que quisieron participar lo han hecho. Recibimos, pues, muchas relaciones alternativas, ideas, que nosotros después hemos compilado en un documento que fue aprobado por la Junta de Gobierno y enviado a los partidos políticos de ámbito estatal el día 28 de julio. La mayoría de los partidos políticos los han recibido para hablar del documento, tanto el PSOE como el PP, como UPyD, como Izquierda Unida, para, de alguna manera, nosotros, con humildad, intentamos, pues, hacer la democracia participativa y que los geólogos participen en los programas electorales. Fruto de este trabajo, y estimo este documento, un documento bastante sucinto, que se llama La geología al servicio de los ciudadanos, propuestas del Colegio de Geólogos para los programas electorales de la próxima legislatura 2011-2015. En el siglo XXI, la geología puede y debe aportar nuevas contribuciones que la sociedad demanda en relación con el agastecimiento de materias primas, el conocimiento y gestión de recursos de agua dulce, la planificación y diseño y construcción de obras civiles y edificación, la lucha contra el cambio climático, la potenciación de energías limpias, como la energía geotérmica, que nosotros estamos impulsando, pero, sobre todo, hoy se ha puesto de manifiesto la importancia de los estudios de los procesos geológicos y los riesgos asociados a los mismos, como pueden ser la sismicidad, lo que ha pasado en Lorca, el vulcanismo, pues hoy es noticia, el hierro, inundaciones, deslizamientos, hundimientos, que suponen amenazas y que a veces causan víctimas y destrucción de bienes e infraestructuras. Para nosotros valoramos mucho la realización de los adecuados estudios geológicos y geotécnicos en los proyectos de infraestructuras, porque supone una enorme mejora en la relación coste-beneficio de las obras de las dimensiones públicas. En ese sentido, tenemos que reseñar la importancia de los estudios geológicos y geotécnicos en la edificación, como se ha contrastado recientemente la influencia del terreno en la gravedad de los daños producidos por el terremoto de Lorca. Nuestra vida está amarrada al planeta Tierra y cuando se conoce y se sabe cómo se comporta, tenemos opciones de aprovechar sus recursos y también de protegernos contra sus procesos, de forma que no culpemos la naturaleza de los accidentes o desastres naturales cuando se dispone del conocimiento de gran parte de los procesos que generan estas amenazas. Este conocimiento es de alta rentabilidad para el desarrollo económico y nosotros lo hemos dispuesto con humildad en las aportaciones para la próxima legislatura. Realmente es un documento bastante, digamos, que tiene 12 puntos, pero yo solamente, de forma breve, me refiré a tres puntos en concreto. Una propuesta que jugamos interesante y que nosotros la ponemos a disposición de los poderes públicos es la necesidad de la creación de un observatorio de los planes generales de ordenación urbana y del centro de referencia en riesgos naturales. El ICOG propone impulsar el cumplimiento del efectivo de la ley del suelo que refunda el Real Decreto Legislativo 2.2008 que ha establecido que en los desarrollos urbanísticos deban someterse a una evaluación ambiental previa y a un informe de sostenibilidad en el que, entre otros contenidos, deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación. Nosotros hemos tenido un convenio con el Ministerio de Vivienda y hemos elaborado una guía para la elaboración de estos mapas de riesgos naturales que queremos implementar con la Federación Española de Municipios y Provincia. También consideramos necesaria que la Conferencia de Historia del Urbanismo impulse la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para que se desarrolle el mandato de elaboración de este tipo de cartografías de riesgos naturales. Y en este sentido también proponemos impulsar la Constitución de un centro de referencia para el seguimiento, análisis y difusión de la información y de datos económicos, sociales y ambientales sobre riesgos naturales. Otro tema también que nosotros queremos impulsar es lo relativo al visado de estudios geotécnicos para edificación porque realmente no estamos jugando la seguridad ciudadana. Se ha cambiado la ley, la edificación preveía el visado de estudios geotécnicos y el Real Decreto 1000-2010 las ha cambiado. Nosotros creemos que hay que replantar este tema porque de alguna manera si se liberaliza estos temas pueden ocurrir digamos desastres y afectar a la seguridad de los bienes de las personas. Otro tema interesante que nosotros queremos poner en marcha es que se está cambiando de un modelo de la enseñanza universitaria y de las profesiones napoleónico a un modelo anglosajón donde antes había una equivalencia ante el título académico y el título profesional y hoy va a cambiar. Y el ejemplo del cambio es que a partir del próximo día 31 de octubre todos aquellos licenciados en derecho que quieran colegiarse en el colegio de abogados tendrán que hacer un máster de acceso a la profesión organizado por la universidad y por los colegios profesionales. Pensamos que es una vía muy interesante para que de alguna manera se siga ese modelo en la cual se tengan en cuenta la experiencia práctica y la evolución profesional para hacer las profesiones como está en muchos países del mundo como por ejemplo Estados Unidos. Y por último de una manera digamos bueno para intentar pues animar el debate y que de alguna manera saquemos pues ideas fructíferas para este futuro que tenemos que abordar pues vamos a voy a hablar de algunas directrices que pensamos serían interesantes para mejorar la gestión de las infraestructuras. Nosotros pensamos como institución que es muy importante incidir en la planificación de las infraestructuras y para ello respetar el timing de los estudios previos ante proyectos y proyectos. Llevan su tiempo. Hoy hemos sabido que se ha aprobado la red trans-europea de transportes de mercancía con dos corredores prioritarios el corredor Mediterráneo y el eje atlántico y para ello debemos va a ser para el 2020 también tenemos otros corredores para el 2030 tenemos tiempo para planificar estas infraestructuras hacer unos proyectos adecuados y que de alguna manera puedes tener una relación coste-beneficio adecuado. Y para ello yo creo que está inventado. Nosotros lo que proponemos es aplicar el ciclo REDER del modelo FQM por el cual no solo se trata de planificar sino que se trata también de desplegar los programas evaluar eso desde el punto de vista coste-beneficio y revisar los mismos en el tiempo porque como sabemos y lo hemos probado en propias carnes la economía es demasiado cíclica. Un tema que nosotros proponemos que creo que estos últimos años se ha luchado bastante es un plan de acción contra los modificadores de los modificados de proyectos. Hay que acabar en este país con la cultura del modificado de proyectos. Sello de identidad de mala identidad de España con el resto de Europa. Esto en Europa no ocurre. Cuando pedimos financiación europea dicen que eso de los modificados es Made in Spain que no cubre las inversiones europeas estos temas. Por eso pensamos que invertir en geología es uno de los mejores métodos porque cuanto más geología y geotecnia se meten en los proyectos menos modificados ocurren porque se logra mayor eficiencia en la inversión pública. No en vano están desapareciendo. Las grandes constructoras tenían unos departamentos de modificados que se dedicaban a estudiar los proyectos para modificarlos. Eso realmente ya va siendo cosa del pasado pero yo creo que debemos aprovechar para mejorar en este sentido porque si queremos diseñar un buen proyecto de infraestructura debemos diagnosticar el terreno sobre el que se asienta. Si queremos hacer la cirugía del terreno si queremos hacer una obra de infraestructura que de alguna manera es una especie de cirugía sobre el terreno debemos conocer el mismo. Yo creo que debemos intentar reducir los modificados y no soportar cuantiosos gastos de mantenimiento a la hora de explotarlo y de alguna manera como todos los temas relativos a los colapsos del terreno por castificación de yeso que conocemos o el levantamiento de puentes por arcías expansivas o el hundimiento de algunos túneles por temas de falta por lavado de finos o el deslizamiento de laderas en zonas inestables. La geología como la meteorología es impredecible si no se estudia y unos buenos estudios del terreno implican una optimización de la análisis coste-beneficio de las otras. Por eso nosotros proponemos establecer una metodología para hacer un efectivo análisis coste-beneficio de las infraestructuras. Ahora estamos viendo cómo se está llevando a cabo el debate público en Francia para el AVE a Bretaña donde realmente intervienen prácticamente todas las ciudades con debates públicos y en España estamos demasiado acostumbrados y lo he visto en una revista que el alcalde de tal población reivindica la AVE a su pueblo. Se trata de hacer verdaderos debates con análisis coste-beneficio para en el futuro de alguna manera intentar rentabilizar porque no se pueden hacer infraestructuras con una mera decisión política sino que hay que enmarcarlo dentro de un análisis coste-beneficio. Enmarcarlo dentro de un análisis creo hace poco ha habido un decreto de eficiencia de las obras públicas un decreto que destila sentido común lógicamente deberíamos haber influido hace tiempo porque no era de recibo construir sistemáticamente túneles pitubo o puentes que tengan el mayor tablero de Europa porque realmente eso se financia con bienes públicos. Por eso nosotros lo que queremos es influir en el principio de igualdad de oportunidades de los profesionales no se puede regular la competencia de los profesionales con los pliegos del Ministerio de Fomento la Constitución Española dice en el artículo 36 que la ley regulará por ley el ejercicio de la procedura si no puedes por los pliegos regularlo por eso lo que queremos y a cabo es hacer en la administración pública lo que es normal en la empresa es decir nosotros creemos en los criterios de competencia que a la hora que venga el próximo gobierno o el que sea pues que tengan que se fijen más en los criterios de competencia que en los criterios de fidelidad y a lo mejor hacer como en Estados Unidos en la cual se hace una entrevista a los altos cargos de la administración cuando acceden a determinado puesto porque ha pasado en la Unión Europea que una comisaria de medio ambiente no pasó la prueba del Parlamento eso yo creo que es necesario hay que poner a los mejores en los mejores puestos porque todo el mundo no vale para todo creo que es muy importante para el país por eso debemos redoblar los esfuerzos para que no haya personas en este país que vaya por los atajos para fomentar la cultura del esfuerzo el trabajo bien hecho y la igualdad de oportunidades es decir que entre todos debemos hacer un esfuerzo en común para aumentar la productividad y hacer más factible el estado de bienestar que nos hemos otorgado por ello esta corporación una corporación pequeña pero dinámica se pone a disposición de los poderes públicos para ofrecer al gobierno al próximo gobierno que salga de las urnas nuestra humilde y leal cooperación para que la geología esté al servicio de los ciudadanos y la competencia sea para competente en una sociedad competitiva y dinámica muchas gracias gracias Luis voy a tomar la palabra ahora el señor Alberto Camarero doctor ingeniero de caminos canales y puertos licenciado en economía licenciado en administración y dirección de empresas por la universidad Carlos III y actualmente es profesor titular de universidad en la escuela técnica superior de ingeniero de caminos canales y puertos de la universidad politécnica de madrid solo ha faltado ya ser geólogo y completaría todo su currículum muy bien señor Camarero tiene la palabra tomo nota muchas gracias bueno señor presidente del geoforo presidente del colegio señor Ayala señor Simancas muy buenas tardes a todos a mí señoras y señores y primero felicitar al colegio por esta iniciativa que comentando antes con el presidente del colegio realmente es un colegio muy activo es un colegio que se mueve muy bien y que está siempre en punta de lanza y bueno creo que es algo envidiable en estos momentos después decirle que casi muchos de los temas que he hablado finalmente son casi me ha quitado mi atención pero bueno voy a intentar poco a poco explicar un poquito cuáles son las propuestas de un presidente y por qué hacemos estas propuestas y para ello la idea para intentar detenerme también al tiempo de los 20 minutos que han sido me han dicho que vamos a ser muy estrictos es analizar un poco la situación actual en el marco de las infraestructuras por modos de transporte para estar un poco dentro del marco del título del debate las infraestructuras para el impulso de desarrollo económico social y medioambiental y ver qué se ha hecho y cómo se ha hecho para llegar a esta situación todos estamos de acuerdo que es una situación problemática pero no toda la culpa es la crisis la verdad que la crisis es un movimiento es un comodín maravilloso la luz para que no sea la crisis y no tenemos que mirar otros aspectos que también están ahí pero es un poco lo que nosotros defendemos para intentar cambiar nuestro programa y para ello y hablando de planificación como ha dicho el presidente del colegio quiero empezar hablando por el PEIT el PEIT el programa del plan estratégico de infraestructura del transporte que como saben ustedes se desarrolló en el año 2004 empezó cuando accedió al Partido Socialista al Poder pues es un documento verdaderamente que supuso un paso respecto a lo que se estaba haciendo anteriormente si no se lo recuerdo yo en la época del último gobierno popular de la palabra de cascos no había un plan como tal hubo una declaración en el Congreso pero de fecha 15 de junio del año 2000 donde se plasmaron en serie de actuaciones y los presupuestos y en base a ello más o menos luego se iba redactando o sacando proyectos un poco muchas veces sin mirar verdaderamente que el interés en el interés de los ciudadanos y muchas veces más favorecer que eso con los inversores eso nos llevó a un favorecido también si queremos el desarrollo económico con las ayudas económicas que venían de Europa pues a un ritmo inversor en infraestructuras que ha resultado resultó insostenible y era claramente y muchos economistas ahora cuando uno echa un poco mano atrás de prensa y demás ya había economistas de cualquier ligación que hablaban un poco de que eso que íbamos mal y sin embargo bueno se seguía un poco en ese sentido ¿no? ¿qué ha pasado? pues al final lo que ha pasado ha sido que con la planificación que se ha hecho que ha sido mala tenemos infraestructuras no rentables ni social ni económica ni financiera y vamos a hablar más o menos de cada uno de los grupos si quieren y vamos viendo un poco cuáles son las propuestas que hacemos desde UPEI si empezamos por los aeropuertos no voy a entrar a valorar ahora el plan de privatización de aeropuertos y de las concesiones de los aeropuertos del Prat y de Barajas que como saben por una decisión del Consejo de Administración creo de esta misma semana se ha ampliado el plazo de tres meses para la recepción de ofertas plazo que inicialmente acababa el 31 de este mes pero la realidad es que tenemos un número ingente de aeropuertos no voy a decir aquí nombres para que si alguno de allí no diga esta ciudad y no te da razón pero aeropuertos muchas veces poco justificados no voy a quedar ahí tampoco estos cuestiones aeropuertos donde en época que no es de alto turismo pues igual hay un vuelo o dos vuelos a la semana y queremos que con el resto de los aeropuertos mantenéis la situación habría que explicarnos al resto de los ciudadanos que se ha hecho con el dinero de todos por qué se han hecho las aeropuertos con qué criterios y a base a qué en ese sentido las propuestas que hacemos que se hacen en materia de aviación civil en todo el momento dentro de un BID pues son muy amplias yo me voy a referir a tres o cuatro primero en el caso de la privatización de AENA a realizarla solamente cuando exista una supervisión muy férrea y un control detectivo por parte de la agencia estatal de seguridad aérea ayudar en la formación y formar a más controladores aéreos para que no vuelva a ocurrir lo que pasa para que nuestros costes al final operativos de los aeropuertos sean más bajos y aún más tengamos aeropuertos más competitivos que al final eso también repercute en el bolsillo del ciudadano final obviamente no consideramos ninguna opción de construir nuevos aeropuertos en la Comunidad de Madrid que es uno de los temas que a veces se habla porque creemos que entre los cuatro aeropuertos civiles y militares se pueden ampliar y se puede hacer la reestructuración adecuada para atender de una forma perfecta la posible demanda que puede tener Madrid y que está teniendo también en ese sentido pues intentamos proponer que tanto defensa como fomento pues que estudien los aeropuertos de una una gestión conjunta de esas bases aéreas para intentar potenciar la actividad aérea hay más temas en materia de aeropuertos y de la acción que si tienen luego en el coloquio pues podemos seguir comentando eso era el tema de los aeropuertos vamos a hablar muy poco de los puertos porque tampoco quiero excederme quizás además sea un tema que yo controlo más pero un